Soy un pasajero más como vos He tocado fondo como vos He buscado el día que al girar de mi cabeza Toque el aire hasta salvarme como vos Soy un pasajero más por amor He tocado el cielo como vos He encontrado manos que al prenderse de mis manos Inventaron mil historias por amor Sigo el arco iris hoy como vos Me queda tan cerca tu canción Sigo caminando en este viaje Inventando cada día melodías para vos Sigo caminando en este viaje